¿Qué tal chicos? Bienvenidos al canal nuevamente Hoy como veis en el titulo tenemos otra vez memes Memes de los buenos, deliciosos Es por cierto, pone deliciosos en el titulo Memes de Gravity Play, número 156 Y bueno, veréis un poco diferente el formato de la grabación Lo que es la reacción Y es porque lo hicimos en directo en Twitch Así que por aquí os dejo chicos mi canal de Twitch Si queréis verme, que aparte de jugar videojuegos También hago a veces reacciones en vivo Así que podéis estar pendiente, dar la campanita Y cuando salte una notificación que os interese Pues podéis ir directamente Vaya, no puedo responder No sé por qué cuando digo una cosa que terminan Ere, iri, iru, no sé qué Detecta el teléfono y piensa que es iri No lo entiendo I don't know, I don't understand Muchos de vosotros me decís que también YouTube no avisa de los videos Os dejo en la descripción chicos Mi servidor de Discord Y mi canal de Telegram Por si os queréis unir Para recibir por ahí las notificaciones Si os interesa lógicamente los videos Que suba a YouTube Los directos que haga por YouTube o por Twitch Y también chicos es importante Si no me seguís por Instagram Seguidme por Instagram Porque ya sabéis que si llego a los 10.000 Que estoy al lado Me faltan mil y pico Pero yo sé que vosotros lo podéis conseguir Y cuando llegue a esa cifra Instagram me da una herramienta La cual ya sabéis que es la de Desliza Si quieres ver el nuevo video Desliza Si quieres entrar en directo Desliza Y lógicamente pues Entre Discord Telegram YouTube La comunidad de YouTube Y pues con Instagram Si llego a los 10.000 Es imposible que os perdáis algo O sea Os avisaré por todos lados Como para que me digáis No es que A mi no me avisa YouTube A mi no me avisa Telegram Imposible Imposible Así que bueno Os espero por todos lados Y sin más que decir Comenzamos Comenzamos a ver Contar patinete es mi pasión Pues toma La pasión Uy cuidado que me voy volando Inventan unos guantes Que te permiten sentir objetos Que no existen What? No No puedo creer Lo que estoy viendo Por fin podré tomar de la mano A mi no A mi no Ya que no existen Eso como lo hacen Este video lo he visto yo Como hacen eso Ese filtro como es A ver No ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! Oye amor Segué a aclararse por el follow Se cae mal en Tinder Hay que decirle a su novio Si querés un malvado ¿En qué? En Tinder Me saqué de onda No mames Ya vi La cagué Bueno ¿Qué pasó amiguito? ¿Qué pendejo ese güey? Retiro mis palabras Ya probaron el nuevo filtro que ha sacado TikTok Ya no necesitan pasar horas editando Miren Ven Tengo un titán atrás Amigo Eso es algo del próximo nivel Todo gracias a este filtro El calvo de Bracer le salió Explica ¿Cómo te llamas? Sin decir tu nombre No tengo tía Se llama Sin tía Vale ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Hijo Sin una llores por una mujer Ok Está bien mamá Te fallé mamá Es suficiente para hacer que un hombre llore Y está bien Lagrimita sal Ahora vuelve Agarra eso y ábralo rápido Ábralo ¿Para dónde? ¿Para arriba? No Para un tal usted Sí Ábralo rápido Sale un bicho Rápido Puedes decir ¡Mamá! De tu mano Ven like a este video Y suscríbete a este canal ahora mismo Y como por arte de magia Pasarás un sabroso 14 de febrero Al lado de tu Uy 14 se viene Se viene La meterá Güey garantizado Ya lo hiciste La meterá Genia ¿Alguna jovencita con ganas de superarse? Tranquilo Pero viejo Estás enfermo Guapo Guapo Me abrumple Lo que viene a ser El Abrumple ¿Qué pasa loco? Lenguaje A ver yo te la meto ¿En serio? Después ponemos esto No Ya va No hombre Tranquilo Espera ¿Asistí al 14? ¡Garante quejotazo! ¿Eh? ¿Soy el único que le gusta la ardilla del medio? ¡Patricio! ¡Estás loco! ¡Qué enfermo estás amigo! A mí me gusta el agorri No Estoy caliente Porque sin negro ¿verdad? Dice Hey yo what's up bro Hey yo what's up bro Pero tienes razón Dicen que si te tiembla la mano Es porque te Masturrr Seguido Yo así que le tiembla Yo quiero hacer ese tren Alguien sabe como se llama el filtro de la rayita Yo quiero hacerlo A ver si a mi me pasa No amigo No te preocupes Me no tembleque El profesor retrasa la fecha de entrega de un trabajo Los alumnos que no les dio tiempo de hacerlo Yo que ni siquiera sabía que había un trabajo El que estuvo toda la noche anterior a Yo estoy en los tres Eso si es tener mala suerte amigo Yo estuve en los tres Quiero morirme Me encantaría morirme ahora mismo Yo estuve en las tres posiciones Pues Madre What? La novia está muy enferma amigo Los panties Los señorita Controlese si Ojo ciclistas Hay operativo Bostia Amigo Perros Esperando que Con bicicleta porque te mueres Yo por ahí no paso Hola Hola ¿Sabes que robar no es bueno? ¿Acaso he robado algo? Mi corazón Sí, mi corazón baby No sé por qué creo que esto ya es romance Sabes Tú también me robaste algo Eh Tiempo ¿Pero qué? Mi tiempo Cuando pasaba No me lo Olía En la clase El proyector No Tía, si que tiene tatuajes Me pasan de lanza Con mi panda De los tatuajes Exigo respeto Tengo sentimientos Dime que tienes un paquetote Sin decirme Que tienes un paquetote ¿Package? Sin decirme Que tienes un paquetaje Dime 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 No lo tiene Dice La novia lo traicionó No 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 lo traicionó Porque no lo traicionó Tu hermano Eso sí es talento Es uno gallo Qué magia ¿Qué tal? Ah, este video yo lo vi No me va a tragar Madre mía Literal Así está mi calzoncillo Voy a hacer Lo que tenga que hacer No, no Amigo ¿Eso funcionará de verdad? No Hay que probarlo Porque tengo un chingo de mascarillas O sea, tengo calzoncillos infinitos Te extraño Yo también te extraño Incluso tenía muchas ganas de llamarte Pero una voz me detuvo Ah sí Pero ¿Cuál? El saldo Usted no cuenta con saldo suficiente Ya me lo sabía yo Ah, pinche mamón Ese cobarde se está escondiendo ¿Qué flores ni flores para el 14? Mejor su ramo de... Güey, si tú no hagas eso La chica se derrite, güey Esto se atrae a las chicas El psicólogo dice Cuando una persona aparece en tus sueños Es porque esa persona te extraña Y quiere verte No mientas No mientas Los psicólogos no decimos Esas mamás Te la metieron Ahora sí te la metieron ¿Dónde está la verse? ¿Dónde está la verse? ¿Dónde está la verse? ¿Dónde está la verse? ¿Dar clases en línea? Es como ver Dora la exploradora El profesor hace una pregunta Hay un silencio Y luego él mismo se responde ¿Sabes qué? Lo peor es que es cierto Eso tiene sentido para mí Esto mola El casco Hace como un tipo de casco Vamos a hacer esto A ver Ojo Ojo Atentos Madre mía Increíble Increíble Véanlo hasta el final Increíble Uy Que Uy Espero que Espero que la chica fuese Pasó algo muy raro Eso ha sido Raro Espero que la chica fuera Nalgona Porque si no Por lo menos ha sido mortigua No, no, no Hija, pero ¿Qué coño te has hecho en el pelo? Me cago en tu puta Es que literal hermano Si alguien le pega Y vale pitos Algunos héroes No usan No viejo La neta Ojalá mi perro Fuera así Necesito uno de esos Mimo bautízalo Algo excitante Si Algo excitante Está por suceder Amigo Espera Espera Ay No puede ser Mi hermano Hace todo el quehacer De la casa Mi madre llegando ¿Quién hizo el quehacer? Yo sabiendo Que no hice nada Pobrecito el hermano Pero que pitos Te pasa Oye pato Posito los pantalones De mi mamá Y las botas También ¿O qué? Esa es la verga Esa es la verga Puto Es verdad Está con botas Que pedo Con entrenando Para romperle la madre Ojo eh Ojo el mico Ojo el mico eh Ojo el chango eh Ojo Con lo veo muy fuerte eh A la madre Te la pega duro eh Uy No es que amigo No 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 Ya ganó Con ya ganó Ojo eh O sea ¿Qué van a decir? Un macaco ¿Qué haces? ¿Qué haces? El camión le pitó Oye que rico Oye oye Le pitó en el camión ¿Va a levantarse Solo la manga? Definitivamente el vato Quería presumir Claro de los XXX Construcción XXX Construcción ¿Qué pedo? Ese güey es Bob Tentación Construcción ¿Cuánto le mide A King Kong? De verdad es serio ¿Por qué chingados Siguen viendo esto? ¿Están bien? ¿Necesitan ayuda? Literal Necesito ayuda Compadres Que me interesa No me voy a poner A hablar del miembro De un simio Después de una investigación Científica Podemos ver que los gorilas La tienen chiquita Eso no importa Porque igual King Kong La tiene más grande Que Godzilla Si me cuidan No olviden tomar agua Les estoy Muchas gracias Que necesidades decir Que mamadas Que video saca Todos sabemos Que va a ganar Kong ¿Sabes? Godzilla va a ganar Que pedo Que chismoso ¿Quién no reconoce Ese Los Power Rangers Presentándose uno por uno Viejo es verdad El villano esperanza Ahora que me pongo a pensar ¿Cómo el villano esperaba tanto? El gato Pennywise Oh el gato Pennywise Menso gato Que pedo Como que El gato Pennywise Llamo a sus padres El huérfano No amigo Que pasados Te lanza Güey Que pedo Hola Au Pitos Mis oídos Au A A A Ese man ¿Qué esperaba Que pasara? Y escuchas Chot 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 ¿Qué dijiste Güey? No Nada Nada ¿Qué dijiste? No te eches Pa' atrás Güey Ey 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 Si la palabra Incómodo Fuera una foto Sería esta La verdad Es que Si Pero hay trucos Pa' eso Así ¿Le molestaba mucho eso? Así Y te metes la chaqueta Así es que Hay trucos Pa' todos chicos Yo no puedo meterme la chaqueta Así tal cual Se me Se me recoge la manga Ojo La explotación ¿Qué hace ese güey? Cargadores infinitos Madre mía bro Amigo ¿Qué pedo? Esa madre no explota No se puede hacer así ¿No? ¿Cuántos enchufes Entran ahí amigo? ¿Qué pedo? What? What? Este man Ahí termina Eso no se va a hacer Si ahí termina Ahora Boom Que esperaba O sea literal Que mierda esperabas Momento XD Ah estoy bueno XD ¿Qué le pasa Parce? Como que le quería besar Uy parce Padre Yo Intentando patinar En las calles De latinoamerica Las calles ¿Dónde vives? ¿Hay calles? ¿Qué lujo? Esta pido Huele a pobreza Viejo Pacas verdes Duplicamos Quiero ver mi Netflix En mi tele Qué pedo Hombre si se puede ver Netflix ahí De puta madre ¿No? Entonces ¿Cómo le reproducen Netflix En esa tele Güey? Qué pedo Es una muy buena Pregunta La verdad Y no sé Qué contestarte Mi mamá ¿Cómo pudiste Reprobar Educación física Si solamente Es hacer ejercicio Ya Yo recordando Lo que Hace Güey Qué pedo Eso es twerk Eso es twerk ¿Qué les pasa? Qué bonita naturaleza Hasta me regalaron Una naranja Y ese a tal ser Ni se diga Mira Un cometa No Mata ¿Cuál cometa Pende? Un cometa Ay no güey F por ti Compá Le vendí a la piedra Esa F del chat Bueno gente Quiero enviar un grandioso Saludo para César Para Joel Miguel Para otro César ¿Qué? Para Fran Para Danita Salvador César César Ahora sí Me despido Con la mejor Outro De todo YouTube Arre resubido ¿No? Bueno chicos Pues hasta aquí El video de hoy Espero que os haya gustado Los memes De Gravity Play Si querés que suba Los demás vídeos Que reaccioné En este directo Porque vimos unos 3 4 vídeos Si no me equivoco De diferentes canales Me pedían vídeos Por el chat Y yo pues lógicamente Iba a verlos Así que ya sabéis chicos Importante Seguidme por Twitch Para no perderos Esos directos Seguidme por Instagram Chicos Si no me seguís por Instagram Para llegar a los 10.000 Que estaban muy cerquita Así que cada uno Poned vuestro granito De arena Y si no hemos llegado Ya chicos Aquí en YouTube Vamos a hacer ya 172.000 O como digo A lo mejor Lo hemos pasado ya A las alturas De que subo este video Pero Al momento de ahora No somos 172.000 Así que bueno Chicos A ver si Antes de Yo que sé De abril Llegamos a los 180.000 Está difícil Pero Febrero Marzo Puedo darme ahí Caña Y podemos llegar A los 180.000 Que estaría Muy 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 importante A ver si Antes del verano 200.000 O sea Chicos Se viene Se viene gente nueva Al canal Vamos a ser una gran familia Nos vemos en el próximo video Chicos Hasta la próxima Bye bye Chau